Una actitud muchísimo más contundente. Ya desde este punto de vista, ya que no están haciendo oposición, porque quieren estar detrás del gobierno, como se pongan detrás del gobierno, les lleva al precipicio. Porque es evidente, o sea, es que lo que nos han metido en esto no nos van a sacar. Por lo tanto, tendrían que hacer una reunión entre los tres partidos, ofrecerle ya un pacto cerrado a este señor, saque a Iglesias y a todo el gobierno comunista, sáquelo del gobierno, y dice, Consejo de Ministros, deje de tener los apoyos de los filotarras, de los racistas, de los golpistas, y vamos a salvar esta situación, pactando unos presupuestos que se ajusten a las necesidades que ahora mismo tiene España. Eso hay que hacerlo ya, y eso es liderar. Y es que no veo ningún líder, ningún líder en la política española, nadie que se está anticipando a las circunstancias. Tampoco pueden estar los líderes callados, viendo la gestión, que es un desastre. O sea, es que este señor nos está llevando al matadero. Se puede decir que estamos detrás de alguien que lidera, pero es que Pedro Sánchez ha llevado a la población española al matadero. Y Pablo Iglesias, por otro lado, lo que quiere es implantar o implementar en medidas comunistas. Por otro lado, los socios del Partido Socialista, los golpistas, están en su línea de destruir la nación. Por lo tanto, es que esto ya... Alguien tiene que tomar el timón del mando. Y en estos instantes no hay nadie en el timón del barco. Por lo tanto, Pablo Casado, si quiere ser el próximo presidente del gobierno, que coja, reúna a iglesias, perdón, a iglesias, arrimadas, que reúna a alguien de voz, lógicamente no se va a reunir con Abascal, que proponga algo concreto, que se reúna con este señor. Tienes aquí el apoyo de nosotros para los presupuestos, con la condición de quitar a estos mamarrachos del gobierno, y, lógicamente, seguir unas metidas y un criterio de sentido común. Bueno, vamos a ir a...